El otro va a ser como el zapatito ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el ambiente señores, gran sierra de Campoano, los vas a los capitanes, y yo, ya, y, y, y. ¡Esta parte abuelita es mi semana por ese fin! ¡Esta parte abuelita es mi semana por ese fin! ¡Esta parte abuelita es mi semana por ese fin! ¡Esta parte abuelita es mi semana por ese fin! ¡Esta parte abuelita es mi semana por ese fin! Próximo viernes los esperamos En Santa Cruz Mediacólico Con Barça Capuares Esta para la debo Manel González Y parte de la deuda Reyes De nuevo Placito Para la producción Escamaleón presente Y este es el ambiente señores Con Barça Los Gavilares Comunidad, cultura y tradición Desde el año 1950 Y se le traen un rito Claro que sí, señoras y señores